13 horas 42 minutos del mediodía, en la sintonía que también nos introduce todos los martes a uno de los espacios más queridos y además más bonitos y hasta divertidos de los que durante toda la semana les ofrecemos a nuestros oyentes alrededor de la comarca porque llega nuestro rincón verde y nunca mejor dicho porque estamos de verde hasta arriba, hasta arriba, buenos días, uno de los mejores espacios radiofónicos, hablar de naturaleza es maravilloso, las cosas como son, naturaleza y gastronomía, ahí le has dado, ahí le has dado, bueno pero vamos a la faena, que hoy tenemos mucho trabajo, se nos va el tiempo, con qué nos vienes hoy, hoy vengo con un montón de cosas y es por eso que ya me ves nervioso por empezar el tema porque quiero nombrar varias noticias que se han dado últimamente en la comarca, alguna de ellas muy interesante y quiero dar también fe de algún asunto y animar a la gente como siempre a que salga al campo y vamos con la primera, la primera que yo quería nombrar es algo muy interesante que fue la presentación no hace mucho, el día 20 de febrero, de un libro muy bonito, Aves y Territorio, un recorrido ornitológico por la Red Natura del Bajo Aragón que es un libro precioso, coordinado por, voy a decir, mis amigos Javier Escorza y Fernando Zorrilla nuestros también que han hecho, eso es, un magnífico trabajo no es una guía de pájaros, que ellos se encargaron en la presentación de recalcarlo mucho pero sí que es un libro introductorio a lo que es la observación de pájaros y la observación un poquito también de la naturaleza en nuestro Bajo Aragón, ¿no? Habla también de la Red Natura 2000 y de los espacios que están incluidos en la Red Natura 2000 que es una figura de protección a nivel europeo muy importante y entonces nombra los espacios que están inscritos en esta Red Natura 2000 europeo que es la Sierra del Vizcuerno, las Aladas de Alcañé, la Saladita de Calanda, el Río Vergantes, hay varias y todas muy buenas y en ellas se pueden observar muchos y muy interesantes pájaros y muy interesantes aves y entonces pues yo estuve en la presentación y no pudo menos que hacerme eco puesto que todo lo que sea naturaleza, salir al campo y tal me interesa y entonces este libro pues me interesa sobremanera además el trabajo fotográfico que es también en el que yo quería hacer hincapié es magnífico hay unos fotógrafos y unas fotografías espectaculares yo personalmente conozco a unos cuantos de ellos pues conozco mucho a Paco Climen, por ejemplo conozco al fabuloso Bruno Durán de Beceite que es un fotógrafo impresionante a Jonathan Díaz de Andorra, como no nombrarlo y a mi amigo, amiguísimo José Luis Lagares que tiene unas fotografías de pájaros y de aves también espectaculares yo animo a la gente a que busque este libro y digamos así a través del placer de observar estas páginas y estas fotografías entre el contacto con la naturaleza que además es lo que servirá creo yo una de las metas que yo creo persigue este libro es fomentar el turismo ornitológico en el Bajo Aragón pero yo creo que el fin último no es este esto es un medio para que yo pienso la gente conozca más a través del conocimiento aprenda a amar y entonces conserve con mucho más interés nuestro entorno el conocimiento ayuda a que le tomemos apego y aprecio a las cosas este libro nos ayudará a ello y gracias a eso a lo mejor pues conservamos y mantenemos un poquito mejor nuestro entorno ¿no te parece? por supuesto que sí y vamos por la segunda noticia dejamos los pajaritos y nos vamos a otra cosa pues también este fin de semana en Valdeagorfa una cosa muy interesante se inauguró el centro Pardo Sastrón que es un centro de estudios y de exposiciones y es un sitio muy bonito se han hecho allí una serie de salas y para abrirlo pues he expuesto pues una serie de colecciones una colección de indumentaria tradicional muy interesante una exposición también permanente de juguetes antiguos que por lo visto llama muchísimo la atención y tiene que ser preciosa yo no la he visto todavía no he tenido tiempo pero prometo ir y también una sala de homenaje como no al piloto Alex Green de Valdeagorfa pero bueno yo esto está muy bien pero voy a lo mío hacia tu lado a lo mío y qué es lo mío pues hombre esto es un centro cultural dedicado a nada menos que un botánico emblemático y famoso a un botánico a un estudioso de las plantas José Pardo Sastrón nacido en el 1822 y falleció en Torrecilla y falleció en Valdeagorfa en 1909 y entonces pues esta figura esta primera espada de la ciencia de la botánica aragonesa y mundial pues tiene ahora este centro de estudios en su honor y entonces yo voy a lo mío a la botánica a quien está dedicado este centro de estudios a un superbotánico como José Pardo Sastrón compañero también de Francisco Loscos de Castelleras y dos insignes botánicos Francisco Loscos como sabrás también da nombre al Instituto de Alcañiz Loscos entonces todo se enlaza y otra cosa más dentro de esta celebración es una cosa que ha pasado un poco desapercibida y a mí como no me interesaba que pasara desapercibida la voy a nombrar venga cuéntanos y es que en su patio de luces en su parte más baja hay una colección de plantas hay un pequeño jardín botánico un pequeño jardín botánico sí señor precioso con plantas aromáticas plantas condimentarias plantas autóctonas también hay algunas gramíneas hay una serie de plantas perfectamente señalizadas con carteles indicadores ha quedado muy bonito muy coqueto y claro pues un centro cultural dedicado a un botánico no podía tener mejor colofón que un pequeño jardín botánico en su interior y yo creo sinceramente que ha quedado muy bonito y que bueno si a la gente le interesan los juguetes está muy bien los trajes tradicionales también pero solo por este pequeño jardín botánico es muy coqueto no es muy grande pero es muy coquete está muy bien presentado merece la pena acercarse a este centro cultural y ver lo que tenemos allí es que lo mejor de todo está todo centralizado claro en ese espacio por lo tanto puedes ver un montón de cosas en un recorrido cortísimo perfectamente además ten en cuenta que bueno la modernidad tiene esas cosas nuestros chicos jóvenes pues ahora mismo yo me atrevería incluso a decir que con mucha dificultad saben distinguir el romero del tomillo alguno conoce el espliego los más abezados de la santolina pero muchos de ellos ni siquiera esto y bueno no estaría de más que sepamos un poquito más de lo que tenemos a nuestro alrededor y a través de ese conocimiento lo que decíamos antes aprendamos a amar lo que tenemos a nuestro lado y lo conservemos mejor ¿no te parece? por supuesto bueno ahora ya pasamos a lo verde ¿no? sí más verde más verde todavía es un espacio verde Javier a ver bueno el tercer tema es que me gustaría hacer hincapié esto yo hago continuamente que todos podemos hacer algo por la naturaleza aunque solo sea visitar este centro Pardo Sastrón y tener el placer de observar este pequeño jardín botánico y cada uno aporta lo que puede y a mí este fin de semana pues mira me ha venido la oportunidad de aportar un pequeño granito de arena pro de la conservación a ver ¿y cuál ha sido? ¿y cuál ha sido? bueno como ya sabes yo soy iberista tenemos un centro de jardinería y pues ahí tengo la oportunidad de reproducir plantas y dio en mi mano una planta rarísima que es un un endemismo ibérico muy raro que se llama Teucrium campanulatum que está en riesgo de extinción que estoy ahora mismo aquí yo entonces pues tuve a bien reproducir unos cuantos ejemplares entonces hemos semillado esta planta y junto a un biólogo del departamento de biodiversidad del consejo de protección de la naturaleza de Aragón que es Joaquín Guerrero Campo con dos forestales José Antonio Bardagía amigo mío también y Javier de Caspe de otro forestal de Caspe pues estuvimos replantando este pequeño aviberado que hemos hecho en nuestra empresa para digamos potenciar un poco las escasísimas poblaciones de Teucrium campanulatum que tenemos en Aragón que se contabilizan vamos a decir tres pero a lo mejor ahora en estas alturas solo son dos porque una de ellas presume que ha desaparecido tú fíjate que en todo Aragón tenemos ahora mismo con certeza solamente dos poblaciones de esta rarísima planta y yo he tenido la oportunidad de semillarla ha germinado relativamente bien hemos conseguido unos cuantos plantones y este fin de semana disfrutamos un montón yo sobre todo haciendo esta pequeña repoblación de esta planta tan rara en sus enclaves originales donde ya precisamente Francisco Lorscos y José Pardo Sastrón las descubrieron y describieron allá hace más de 100 años ¿y cuáles son esos enclaves? bueno están en la Sierra del Vizcuerno no voy a decir exactamente por dónde porque la verdad es que son plantas muy raras y yo creo que hay que ser prudentes también en este sentido el conocimiento tiene también y el disfrute de la naturaleza tiene que también ir acompañado un poco del sentido común son plantas muy raras y casi prefiero mantenerlo como un seno muy bien que el que quiera ver es que te acompañe bueno pero es muy bonito todo lo que hemos hecho este fin de semana además he conocido a una persona fabulosa como es Joaquín Guerrero Campo que tiene un montón de publicaciones en relación con la naturaleza ha escrito varios libros es biólogo responsable de biodiversidad en la DGA entonces en el gobierno de Aragón entonces digamos que estar en contacto con este tipo de primeros espadas es un placer para mí y además esto no pierdo la oportunidad está muy bien todo eso de la gente del deporte hay que tener héroes deportivos y hay que tener también héroes políticos lo de antihéroes políticos ya casi es un poco más peleagudo pero a mí me gustaría recalcar la necesidad de héroes culturales y héroes medioambientales y aquí tenemos a uno de ellos Joaquín Herrero Campo que ha escrito libros que está en contacto permanente con la biodiversidad de Aragón y va por él este programa pues alguna vez nos podías traer como invitados a alguno de tus conocidos oye por qué no por qué no sí 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 hacer aquí una pequeña tertulia entre tú y el invitado de turno quedamos emplazados Javier muy bien tenemos más cosas aquí pero de esta me imagino que hablaremos en próximos programas como veis ya no nos ha dado tiempo de nuevo hasta el martes que viene gracias gracias